Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte A no poder decirnos sola cómo estás Pasamos de ser todas nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de otra boca Los labios no querían soltarse Y ahora que vive el cuerpo No puedo respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida Que agarre este juguete Llévate ese par de anillos Que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te diga vete Pero el que se va soy yo Cuando me vaya me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pase contigo Que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todas nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de otra boca Los labios no querían soltarse Y ahora que vive el mismo cuerpo No puedo respirar el mismo aire Si quieres botar mis cuadernos Si quieres borrastra mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todas nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de otra boca Los labios no querían soltarse Y ahora que vive el mismo cuerpo No puedo respirar el mismo aire